Música Jóvenes no tengáis miedo de mirarlo a él Mirad al señor, que veis? Es solo un hombre sabio? No, es más que eso, es un reformador social Mucho más que un reformador Mirad al señor con ojos atentos Y descubriréis en él, el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno El contacto de Jesús despunta la vida Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte Vosotros teméis sed de vida De vida De vida eterna De vida eterna De vida eterna Buscada Y al habla Al diablo En quien No solo da la vida No solo da la vida Sino en quien es La vida misma Es Jesús, es Jesús, es Jesús que buscáis El deseo de vivir en él El deseo de hacer de la vida De hacer de la vida Algo de grande El deseo de vivir en él Para mejorar vosotros mismos Y la sociedad Y la sociedad Rendiendo la más humana Y la más fraterna Y la más fraterna Cari jóvenes Diciendo sí a Cristo 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 Diciendo sí a todos vosotros Diciendo sí a todos los más nobles ideales Yo prego Porque él es reino En sus corazones Y en la humanidad Del nuevo siglo Y del nuevo milenio Es solo Dios En Jesús Dios hizo hombres Que ustedes Fuerán Que ustedes Entendan Lo que ustedes son Él Ha Unveil A La verdad De Te De que tú estás rechazado por Él y tomado en su amor, que tú estás hecho de verdad libre en Él. Amén, hermanos y hermanas, no hay miedo de acceder a Cristo y de aceptar su poder. No hay miedo, abríte, anzín, abríte las portas a Cristo. No hay miedo, Cristo sabe lo que hay dentro de nosotros. No hay miedo, solo Él lo sabe. Permítete, entonces, te pregunto, te imploro con humildad y con confianza. Permítete a Cristo de hablar al hombre, solo Él, a palabras de vida, sí, de vida eterna. Amén. 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 Amén.